Sense este en la casa con la instrumental, es como un mensaje que es subliminal Busca en tu mente lo que se diferencia de lo banal y conseguirás la paz espiritual Ey yo convive, dedicado a los hermanos por allá en Chile A los que en Venezuela tienen claro y sobreviven Entiende como es que se juega y como es que se exhibe Entonces tenlo mano va arriba, ey yo convive Es una impro solo del Ramsey, para que tu corazón no tenga sentimientos de estrés En el 1, 2, 3, en el 1, 2, 3, con la máxima relajación Ey yo, como lo ve, para toda Latinoamérica Para toda la gente que tiene buena métrica Apartate de personas patéticas, escépticas Busca cosas hermosas, filosóficas en tu mente Para atracciones magnéticas, energía Es como algo que evoluciona con el paso de los días Entiende y reacciona, busca bella filosofía Y cuando despiertes del sueño que tú tenías Entenderás lo que es la vida hoy en día 2007, 2007, no es el 2017 Recuerda 10 años pa' atrás pa' que me repete No se meta donde no le compete Cuando Ramsey rapea Cuando Ramsey rapea, es claro que no es de juguete Bla 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 Dedicado especialmente a toda Latinoamérica entera Dominando la esfera No es cualquier cosa, no es cualquiera Para Latinoamérica entera en la esfera No es cualquier cosa, no es cualquiera